¿Qué es el Béisbol Clásico Mundial de Béisbol? Si Dios lo permite y ellos me exigen, pues yo nunca le voy a decir que no a mi patria. Nunca. Porque el patriotismo para mí vale mucho. Y yo creo que vale mucho también para todos esos muchachos. Todos esos muchachos dieron todo lo que tenían y me siento agradecido de cada uno de ellos. En el back of the road to the right, Tony. Tony, ¿pesaron la presión a las expectativas? No, no creo que había ninguna clase de presión. Yo creo que tal vez los muchachos quisieron hacer demasiado. O sea, ellos jugaron el juego que tenían que jugar. Lo único que tal vez un poquito ansioso, sí. Pero no creo que hubo ninguna clase de presión. A la izquierda, Tony. Tony, la Dominicana tuvo problemas en todo el torneo para lograr hacer carreras. Viendo eso partido tras partido, ¿no te pasó por la mente en algún momento hacer un cambio en line-up en el día de hoy para poner peloteros que puedan poner la pelota en juego y así conseguir que lleguen las carreras para la República Dominicana? Pues fíjate, nosotros teníamos un line-up bien balanceado. Hoy Bautista no estaba disponible. Y yo creo que el juego no se perdió por la alineación. El juego se perdió porque no bateamos en el momento oportuno. O sea, tú usas todos tus jugadores y cuando tú ves los números, tú ves los números de cada jugador. Si mucha gente también me pregunta por qué yo no jugué a Segura, por qué esto. No, Segura, el averaje de Segura es muy por abajo contra lanzadores surdos. Nosotros nos enfrentamos a uno de los mejores lanzadores surdos que hay en la Liga Americana. Y yo creo que tuvimos la oportunidad de nosotros abrir el partido dos veces y no lo hicimos. No me arrepiento de ninguno de los movimientos que hice. Todos los movimientos fueron mis mejores movimientos en el momento. Creo que el partido, pues, es muy difícil tú ganar un partido de pelota cuando tú tienes 11 jugadores en base y no pudimos dar el batazo que nosotros necesitábamos. O sea, que los muchachos trataron. Me siento orgulloso de cada uno de ellos. No tengo que apuntar a ninguno. Darle simplemente el equipo de Estados Unidos hizo los picheos necesarios cuando tenían que hacerlo en situaciones. Y eso me siento orgulloso de todos. Gracias.